Gracias Espérame por la mañana Adelante de que salga el sol Ante el dolor y mis legandias Soy tu hijo que te clama Señor Espérame por la mañana Adelante de que salga el sol Ante el dolor y mis legandias Soy tu hijo que te clama Señor Yo vengo a amarte Cantarte, darte gracias Señor Un día más de vida Por darte la salvación Yo vengo a amarte Gracias Señor Un día más de vida Por darnos la salvación Díganlo fuerte, agarrado, adiós Gracias por estar en unión Gracias por la bendición ¡Aplausos! 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 Espérame por la mañana Que tu rostro sea mi sol Que el rostro sea desvalador Espérame para cantarte Señor Espérame para cantarte Señor Espérame por la mañana Que tu rostro sea mi sol Que el rostro sea desvalador Espérame para cantarte Señor Yo vengo a cantarte Señor Yo vengo a cantarte Señor Un día más de vida Por darte la salvación Yo vengo a cantarte Mi Señor Por darme un día más de vida, por darme la salvación Gracias Señor por permitirme un día más Gracias Señor por darme la salvación Gracias Señor por mi familia y mi hogar Gracias Señor por todas mis canciones Gracias Señor por permitirme un día más